La nueva radio ya te lo dice, nos encontramos desde el Ministerio Público, la sede central de este importantísimo Poder del Estado. Vamos a hablar con la fiscal, la doctora Mirna. Nos escuchamos la doctora Mirna. Buenos días, medios de comunicación. Les damos la bienvenida al Ministerio Público la mañana de hoy. En mi condición de fiscal departamental de Managua, el día de hoy se les ha congregado a ustedes para dar una explicación relacionada al caso de Jorge Ricardo García Abarca, quien fue juzgado por el delito de homicidio en el juzgado cuarto de juicio del distrito de Managua. En primer lugar, quiero hacer el planteamiento que el Ministerio Público, basado en el principio de objetividad y legalidad que rigen nuestras actuaciones, nosotros conocimos los hechos sucedidos el 14 de diciembre del 2016 a las 2 y 40 minutos de la tarde en el sector de residencia Las Brisas, en la vivienda de Jorge Ricardo García Abarca. Se conoció que en esta fecha y a esa hora, dos personas ingresaron a la vivienda de Jorge Ricardo García, siendo identificados como Rexy Guadalupe Morales Alzamirano y Francisco David Alzamirano Hernández. Ambos, armados con armas blancas, ingresaron a la vivienda con el objetivo de apoderarse de bienes ajenos. Se determina que durante el ingreso de estas personas que andaban con revólver y pistola, una vez en el interior de la vivienda, intimidaron a las víctimas para apoderarse ilegítimamente de su pertenencia. Es en ese momento que se están sucediendo los hechos, en una de las habitaciones donde estaba un hermano, Jorge Ricardo García Abarca, en compañía de un niño, se da la situación de que Jorge Ricardo García Abarca se encontraba en su habitación, estaba acostado. De pronto ingresó el acusado, Rexy Guadalupe Morales Altamirano, al sector donde se encontraba víctima y acusado, Jorge Ricardo, y cuando éste pretendía desprender un televisor, Jorge Ricardo, utilizando su arma de fuego, a la cual la tiene debidamente portada, en defensa del derecho de propiedad y de su integridad física y la de su familia, porque habían personas familiares dentro del interior, realiza disparos hacia la humanidad de Francisco David Altamirano Hernández. Esta persona recibió dos impactos de balas, lo cual le provocaron la muerte. La Policía Nacional del Distrito 2 realizó las investigaciones de manera conjunta con la Dirección de Auxilio Judicial Nacional y determina que efectivamente el 14 de diciembre del 2016, a la hora indicada y en el lugar establecido, se cometió un robo que estas personas, Rexy Guadalupe Morales y Francisco David Altamirano fallecido, andaban armados con pistolas y revólveres. Y además se establece que Jorge Ricardo García realizó disparos en defensa de su propiedad, en defensa de su integridad física y la de su familia. Circunstancia que está debidamente reconocida en nuestra legislación penal vigente, como es actuar en defensa propia por el derecho de propiedad y la morada, porque en este caso los hechos se dan dentro de la vivienda. El Ministerio Público presentó la acusación, y se presentó acusación en contra de Rexy Guadalupe Morales Altamirano por el delito de robo con intimidación y posesión ilegal de armas, que es la persona que se captura posteriormente, y también se acusa a Jorge Ricardo García Abarca por el delito de homicidio, porque obviamente hay una persona fallecida. Y que si bien es cierto, desde el inicio el Ministerio Público estuvo consciente que esta persona actuó en legítima defensa del derecho de propiedad y su integridad física, fue lo que nos motivó que desde que se dio la audiencia preliminar solicitamos que él enfrentara el proceso penal en libertad. Esta es una circunstancia que le establece el Código Procesal en relación a la medida cautelar que se le puede imponer a una persona. Y es que cuando la persona actúa bajo ciertas circunstancias que están reconocidas en la norma penal, pues son retomadas por el ente acusador, en este caso por el Ministerio Público, y se solicitó al juez que conoció la audiencia preliminar que enfrentara el proceso en libertad. Y eso lo quiero dejar claro. Jorge Ricardo García Abarca nunca ha estado detenido. Enfrentó todo el proceso en libertad y hasta el día de hoy se encuentra en libertad, aún después de conocido el resultado del veredicto del Tribunal de Jurado. Posteriormente a la presentación de la acusación, lo que corresponde es el ofrecimiento de la prueba que no es más que el resultado de la investigación realizada por la Policía Nacional. Evidentemente declara Jorge Ricardo en su condición de víctima y en su condición de acusado, ¿verdad?, porque está enfrentando procesos por haberle disparado a esta persona que ingresó ilegalmente a su vivienda. En el desarrollo del juicio, pues llegaron a declarar víctimas, testigos, populares de los hechos, oficiales de policía que estuvieron a cargo de las investigaciones, peritos y médicos forenses, y todo esto es el conjunto de la prueba. Lógicamente, dentro de la actuación y el principio de análisis de la prueba, se debe determinar si la persona actuó basado en esta causa de excedente de responsabilidad como es la legítima defensa. Y es por ello que nuestro Código Procesal establece una facultad amplia y con mucha responsabilidad para la autoridad judicial, como es el hecho de dar instrucciones al jurado. Esto lo establece el artículo 316 del Código Procesal. Dentro de las instrucciones al jurado, es importante que el juez dé las instrucciones que el jurado, que no son más que personas comunes del pueblo, que no son letrados en derecho, no conocen derecho, ni siquiera son estudiantes de derecho, son ciudadanos, deben de explicárseles en qué consisten los hechos acusados por el Ministerio Público. Y el Ministerio Público planteó que Jorge Ricardo García Barca realiza disparos hacia la humanidad de Francisco David Altamirano, cuando éste ingresó a su vivienda armado y con la finalidad de robar. A eso de las 2 y 40 minutos de la tarde. Es por ello que estas instrucciones se vuelven muy importantes. ¿Por qué? Porque inciden mucho las instrucciones que el juez le da al jurado en el sentido que le debe de explicar. Primero, cuáles son los hechos acusados. Segundo, las circunstancias en que se dieron. Era importantísimo que el jurado conociera, y esto también basado en la producción de la prueba, que estas personas ingresaron utilizando armas de fuego a eso de las 2 y 40 minutos de la tarde, cuando las personas estaban en su vivienda descansando, y obviamente ingresan con la finalidad de robar, y el que va armado también con la finalidad de utilizar su arma en caso de ser necesario, es decir, lesionar o privar de la vida a alguien. También debe de referirles todo lo relacionado a la prueba producida. ¿Por qué es importante lo relacionado a la prueba producida? Porque como el jurado no es letrado en materia de derechos, debe de conocer cuáles son esas circunstancias que pudieran justificar o eximir de responsabilidad a la persona que está enfrentando el proceso. Y de ahí que el mismo código establece que cuando el jurado emita su criterio, lo debe de hacer basado en el análisis de la prueba, y si considera que hubo una circunstancia que al criterio de ellos, de su íntima convicción, porque obviamente el jurado no actúa ni por lo que dice el fiscal, ni por lo que dice la defensa, sino basado en las instrucciones que el juez le da, y en lo que ellos consideran a su criterio y a su íntima convicción, qué es lo que pasó esa fecha en ese lugar y a esa hora. Es así que posterior a las instrucciones que se le dio, el jurado fue a deliberar, eso fue el 30 de junio de corriente año, y finalmente, de acuerdo a su íntima convicción y a lo que ellos consideraron, porque el jurado es autónomo en sus decisiones, es su voluntad la que quede establecida ahí, determinaron que Jorge Ricardo García Barca era responsable del delito de homicidio en perjuicio de Francisco David Altamirano. No sin antes, debo de dejarles establecido y aclararles que el acusado Rex Guadalupe Morales Altamirano, previamente al inicio de este juicio, había admitido los hechos por el robo con intimidación y por la posición ilegal de arma. Es decir, que esta circunstancia viene a ahondar y a establecer con certeza que hay una legítima defensa. ¿Por qué? Porque admitió que ingresó a la morada ajena, que la finalidad era el robo, y que además portaba arma ilegal. De lo cual ya hay una sentencia. Conocido el efecto, o los efectos del veredicto, porque ya hay un veredicto de tribunas de jurado, lo que corresponde es el debate de pena. Sobre, en el debate de pena, obviamente, el fiscal pide la pena que corresponde y la defensa pide la pena que él considera. En este caso, debo de establecer y reconocer que por parte de nuestra compañera fiscal que estaba actuando en el caso, hubo un exceso al pedir la pena establecida porque pidió la pena máxima, pidió 15 años, la pena está establecida entre 10 y 15 años. Y evidentemente, bajo las circunstancias de los hechos y la naturaleza en que estos se produjeron y la prueba que se produjo, pues habían atenuantes que debían de versele planteado al juez. No, sin antes, debo referirme que la última palabra la tiene la autoridad judicial, porque el juez le corresponde hacer una valoración de los hechos acusados en su sentencia. Él plantea la relación y la congruencia que hay entre los hechos acusados y la prueba producida. Y el Ministerio Público planteó que el señor Jorge Ricardo realizó disparos en defensa de su propiedad y de su integridad física. Y la prueba, pues, que se produce en el juicio establece esta circunstancia. El juez en su sentencia debe de valorar atenuantes ni agravantes. Es por ello de que la defensa pide la pena mínima. El fiscal, la fiscal en este caso, pidió 15 años que, como digo, reconozco que hubo un exceso porque no se reconocieron circunstancias que debían de tomarse en cuenta para la hora de la imposición de la pena. Esto es importante de analizarse, ¿verdad? Porque estos son hechos graves, son delitos contra la vida. Y si ustedes recuerdan, recientemente hubo una reforma a estos delitos que van a ser sometidos a juez técnico, porque realmente nos encontramos con ese dilema, que hechos graves y situaciones muy particulares donde se debe de valorar prueba pericial, prueba técnica, manejo de doctrina, para el jurado muchas veces es difícil de discernir qué es lo correcto o qué no es lo correcto. Y probablemente se pudo haber dado una confusión al momento del análisis que tuvo el jurado. No pidieron oportunamente al juez instrucciones porque esto está también establecido en la norma procesal que cuando el jurado tenga una duda debe de solicitar al juez aclaración para que el juez les explique si están confundidos, si están analizando bien la prueba o si esto se corresponde o no se corresponde. Y es obligación de la autoridad judicial en presencia de la parte fiscal y defensa darle ese asesoramiento acurado porque ellos no son letrados. Entonces, creo que esto viene también a dar respuesta, ¿verdad?, al hecho de que estos casos que son muy particulares y el manejo muy especial deben de ser conocidos por juez técnico tomando en consideración de que el veredicto es inimpugnable desde el punto de vista como está planteado en el código procesal. Nosotros hemos hecho un análisis de todo lo que pasó porque en principio, como dije, y es que siempre hemos mantenido y claramente así se estableció en la acusación que ustedes supongo han tenido la oportunidad de conocerla, planteamos la descripción de cómo se dieron los hechos, pedimos una medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva. Esta persona nunca ha estado detenida por considerar que actuó legitimado para defender su propiedad y su integridad física y la de su familia y se ha revisado toda la producción de la prueba, los alegatos, las intucciones de jurado. Hemos presentado un escrito solicitando un incidente de nulidad donde el Ministerio Público hará planteamientos muy puntuales a la autoridad judicial para que se revise la actuación del jurado basado sobre lo que ha sucedido durante el transcurso del proceso, ¿verdad? Y sobre ello, pues, es importante de que se hable y se establezca y no se confunda como lo que públicamente se maneja de que cualquier persona pues ahora no va a poder defender su derecho de propiedad porque esto está taxativamente establecido en la norma penal, es decir, cuando un sujeto está legitimado para actuar en defensa de sus derechos de su familia como también los derechos de propiedad que están normados en la legislación procesal. Estaremos pendientes de los resultados de la solicitud que hemos hecho a la autoridad judicial puesto que hasta el momento la autoridad judicial no ha emitido la sentencia correspondiente después de la realización depurado, ¿verdad? Y que se hizo el debate de pena y estaremos informando posteriormente qué es lo que va a determinar la autoridad judicial. ¿Puedo decir que la que se mencionaba en el artículo 90 les exige objetividad a los fiscales para proceder por una acción penal? ¿Por qué ustedes si sabían que había suficientes exigimientos de ley para no proceder por esta acción penal lo hicieron? Bueno, en principio hay una facultad nosotros no tenemos facultad para establecer exigentes es una facultad jurisdiccional es más si alguno de ustedes conoce la normativa procesal saben que dentro de las intrusiones que se le da al jurado precisamente se plantea eso de que el juez debe de darle esa información al jurado para que el jurado se plantee su decisión sobre la base de esto, ¿verdad? las circunstancias en que se dieron los hechos ameritaban de que el caso fuera conocido ante la autoridad judicial y por eso fue que se hizo el planteamiento Doctora ¿de decisión del juez en este caso una vez que haga el recurso de revisión de la actuación y la decisión del jurado? Nosotros estamos presentando un incidente de nulidad donde estamos pidiendo que se determine precisamente la nulidad de este periodito que sea de no culpabilidad y que se haga un análisis pero no me quiero adelantar a eso porque esa es una decisión jurisdiccional y no me corresponde a mi pronunciarme en este momento ¿verdad? Doctora mientras tanto pase eso de la contestación del judicial el señor se va a mantener como un libertad o sea como un cálcer por cálcer como dije inicialmente nosotros conscientes de la conducta ejecutada por el señor Jorge Ricardo García siempre hemos solicitado que se mantenga en libertad y él ha estado siempre en libertad porque por ahí se estaba comentando que había estado detenido no, él está en libertad así ha enfrentado todo el proceso judicial hay una sentencia ya dictada por un juez está en libertad pero bajo custodia siempre de alguna especialidad en este caso seriedad de la policía no, sus familiares son los que están en custodia y se presenta ante el juez ¿cuánto tiempo podría demorar esto? es parte de las medidas que se la doña ¿cuánto podría demorar este recurso? la contestación de este recurso ¿cuánto podría demorar? eso es una decisión del judicial puede ser que se pronuncie hoy, mañana está en dependencia de su agenda ¿qué más haría si la autoridad pudiera demorar la autoridad sí, les da bueno ¿qué dan las decisiones posteriores en segunda y lo que es extraordinario una revisión que podría darse en el futuro pero esperamos que se pueda resolver en la primera instancia ¿podría caber la solicitud de la solicitud ¿perdón? eso es algo que se revisa de manera interna nosotros como funcionarios públicos pues obviamente hay una ley orgánica dentro de las cuales regen nuestras actuaciones y eso no me corresponde a mi pronunciarme en este momento doctora tendría oportunidad el señor García si en caso del judicial se pronunciara en contra de esta solicitud de ustedes a una apelación no me quisiera adelantar a los resultados porque estaría especulando ahora hemos hecho una solicitud en concreto y desde el momento que hacemos una solicitud en concreto pues debo tener la certeza de que si la hemos hecho es porque consideramos que hay motivación legal para poder sustentarlo y que se va a obtener los resultados que nosotros esperamos por eso no me podría pronunciar sobre situaciones muy subjetivas o especulativas en relación al caso la doctora Siles referiéndose al caso del señor Jorge Gerardo García recordemos este